Saludos cordiales, Trajano Potentini con ustedes y en esta oportunidad para presentarle como soporte audiovisual lo que sería este video para la columna de Trajano donde servimos un artículo de fondo que servirá para complementar lo que vamos a plantear aquí. Yo tengo que decirles a ustedes que luego de lo que ha sido la emergencia del coronavirus a nivel del mundo, pues se ha puesto en boga lo que son los estados o regímenes de excepción a lo largo y ancho del planeta Tierra. Casi todas las constituciones, sobre todo aquellas de corte neoconstitucional, tienen estas disposiciones. En el caso concreto de la República Dominicana, esto data del año 2010, en los artículos 262 al 266, se considera, se prevé esta modalidad bajo estado de defensa, estado de conmoción interior y el estado de emergencia que podemos decir que es el más versátil, es el que más se adecua a estas condicionantes que tenemos en función del coronavirus. Esto pues tiene también una ley de desarrollo, la 21-18 de junio del año 2018, que es la que le da cuerpo, es la que le da desarrollo al procedimiento en la forma y medida que alguna de las modalidades de estos estados pues tiene que verificarse o tiene que darse. Hay que decir que el estado de defensa tiene lugar cuando se trata de una guerra con algún país, este no tiene pues mucha cabida porque no estamos en tiempos bélicos, no están los ánimos tan caldeados, no tenemos esos enemigos. Yo creo que el derecho internacional habrá hecho un buen trabajo en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Está el de conmoción interior que es precisamente para revueltas internas, guerras civiles, que tampoco tienen grandes inconvenientes y que este tendría entonces lugar, la declaratoria de este, cuando el gobierno por las vías ordinarias normales no puede sofocar lo que es un conato de violencia que da lugar entonces a la declaratoria de un estado de conmoción interior y ya el que hemos referido que es el de emergencia que precisamente es para alguna catástrofe, algún asunto de fuerza mayor. Vemos entonces como estos estados, estos regímenes especiales tienen sus antecedentes más inmediatos en la antigua Roma, donde siempre esto estaba de la mano o se derivaba de lo que pudieran ser conflictos armados, básicamente unidos al desarrollo del derecho internacional humanitario. Y ahí es donde emergen estas facultades que tenían los gobernantes a partir de que se le autorizara, en el caso concreto de Roma, el Senado de la República. Pero hay que decir que no estamos en la actualidad deslindados ni apartados de lo que son el derecho internacional humanitario y sobre todo los tratados sobre los derechos humanos a nivel de todo el mundo. Fundamentalmente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas trae consigo una serie de principios que tienen que ser observados a la hora de la adopción de algunos de los estados de excepción. Estamos hablando de este pacto, lo que sería el principio de notificación, de igual forma pues de amenaza excepcional, de una imperiosa necesidad de proclamación. Son de los principios que en virtud de estos pactos, de estos tratados, la Convención por ejemplo americana de los Derechos Humanos también trae muchas de estas disposiciones, el de no discriminación, el que tiene que haber compactibilidad de lo que es el ordenamiento interno a la hora de la adopción de estos estados de excepción con lo que serían los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia de los derechos humanos. El carácter o el principio de la temporalidad, todo esto tiene que guardar una relación, una armonía sistémica para que se pueda concretar una de estas modalidades de estado. Hemos visto entonces que esto tiene que hacerse en los términos reiteramos que de nuestra constitución, artículo 262 al 266 de manera profusa, amplia y porque no el desarrollo de la ley 21-18, ya solicitar al Poder Ejecutivo, al Congreso, el que mediante resolución, que creo que es una falla que tenemos en la República Dominicana, porque más que una resolución con mayoría simple, esto tendrá en lo sucesivo y para eso ya hay un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, habrá que buscar cómo observar que esto sea a partir de una ley orgánica, porque estamos hablando de una mecánica por demás trascendente toda vez que restringe derechos fundamentales. Y de ahí entonces que no entendemos, no asimilamos que esto se dé a partir o a través de una resolución de mayoría simple. Entonces puede el mismo ser prorrogado las veces que sean necesarias después que el Congreso lo ha aprobado, cuya prórroga nunca podrá exceder lo que es el estado de excepción o la cantidad de tiempo que se ha planteado. En la actualidad tenemos que en la República Dominicana, pues producto precisamente de este desarrollo, la curva, el aumento del coronavirus, ya con más de 50 mil infectados, casi unos mil muertos, entonces trae consigo ese potencial que lleva el coronavirus, el que se haya pues decretado otro estado de emergencia ahora por 45 días y se estarían muchos preguntando, y creo que son de los cuestionamientos más ocurridos que hay, que hasta dónde eso guarda relación con la constitución, con la proporcionalidad de que un Congreso, más allá de lo que son sus facultades, le esté legando, le esté dando la posibilidad de un estado de excepción a un gobierno que se va el 16 de agosto. Eso no tiene grandes inconvenientes porque cualquier Congreso puede, decir, han desaparecido las causas, levantar el estado de excepción y más aún, no es Danilo Medina, no es Abinader, es quien encarne en el momento la condición de presidente y en modo alguno pudiéramos pensar que esto va a servir para expandir más allá lo que son las funciones y facultades del actual gobierno, que culminan con el periodo constitucional el próximo 16 de agosto. Esto así porque hay un tema de continuidad del Estado y más aún porque, reitero, es un absurdo que entendamos que la voluntad popular expresada el pasado 5 de julio pueda, en este caso, más que burlarse, desconocerse por lo que sería una resolución o una disposición de un Congreso que tiene ya facultades, si se quiere, que tienen una fecha de caducidad o facultades hasta cierto punto con condiciones precarias porque ya están de paso. No, no, ningún legislador adjetivo tiene esa posibilidad. Entonces yo creo que en relación a estos estados de excepción, el de emergencia, que es el que estamos utilizando y dadas las circunstancias especiales que no se habían ni siquiera considerado, habrá en lo sucesivo que tratar entonces de generar algunos cambios en la ley que puedan adecuarse a lo que son todas estas variables que se han dado. Es lo que yo he querido, pues, tocar con ustedes ya para una próxima oportunidad, seguir dándole cuerpo a este tema. Es pedirles que puedan entonces seguir desarrollando en lo que es el artículo de fondo a lo que les sirve este video como soporte audiovisual. Hasta la próxima.